Bueno, mira, yo pienso que las aspiraciones son muy legítimas. Yo siempre he dicho que más vale que las hayan expresado y que hayan tomado la decisión de separarse del cargo a estar tratando de estar con un pie en un proceso electoral y con un pie en las instituciones, porque eso nos mete en un problema incluso de carácter legal. Y nosotros lo que queremos es que el municipio y la ciudad siga siendo bien atendida, siga siendo bien gobernada en la medida de lo posible, sin que haya injerencia de intereses electorales que generen una atención o una desatención a la ciudadanía. Bueno, mira, desarrollo, la parte de desarrollo rural ha habido una agenda intensa, sobre todo los fines de semana, donde se han llevado muchísimos programas, apoyos que son muy limitados, desde luego, porque pues tenemos desde luego también muchos fondos que desaparecieron de apoyo al campo. En el tema de medio ambiente, creo yo que ha ido avanzando en la parte de la regularización o el combate, mejor dicho, a la proliferación de contaminantes de las ladrilleras. Creo que toda falta mucho por hacer.